La señora parlamentaria, tiene la palabra el parlamentario Cornejo. Sí, señor presidente. Referente a este tema, creo que tenemos que lograr una relación más fluida entre lo que es el Parlamento y lo que es la autoridad ejecutiva del Mercosur. Y en ese sentido, tenemos que apuntar a lo que dice el artículo 124 del reglamento, donde el presidente pro-témpore del Mercosur tiene que venir al Parlamento a esbozar su plan de acción del semestre correspondiente. Ahora que va a empezar un nuevo semestre, tendría que venir a expresar los objetivos y los trabajos previstos para el semestre que viene, como también tendría que venir a decirnos cómo ha evolucionado el proceso del Mercosur en los últimos seis meses. O sea, que tenemos que lograr esa relación, una relación necesaria y vital para el funcionamiento, si no estamos trabajando como compartimentos estancos donde nada tiene que ver lo que hace el Mercosur con lo que hace el Parlasur, cuando somos parte de un mismo edificio. Gracias, señor presidente.